La selección española ha sufrido, pero finalmente estará en octavos de final del Mundial. El combinado nacional perdió 2-1 con Japón tras adelantarse en la primera parte con gol de Álvaro Morata. Los de Luis Enrique se clasifican como segundos a la siguiente fase del torneo gracias a la victoria de Alemania frente a Costa Rica por 4-2. España se medirá a Marruecos por una plaza en cuartos de final. En las noticias de ABC hablamos de las palabras de Javier Lambán sobre el liderazgo del Gobierno, quien aseguró que al PSOE y a España le habría ido mejor con otra persona al frente. El presidente del Gobierno de Aragón ha tenido que rectificar sus críticas que señalan directamente a Sánchez y reconoce que fueron desafortunadas después de haber recibido una llamada desde Ferraz. Pólvora y metralla. Este era el contenido de las seis cartas sospechosas que se enviaron a diferentes instituciones españolas y a una empresa de Zaragoza. La primera fue el 24 de noviembre a Moncloa y la última el 1 de diciembre al Ministerio de Defensa. El remitente y objetivo se desconocen por el momento. España ha conseguido clasificarse como segundo de grupo para octavos de final del Mundial de Catar y se enfrentará a Marruecos por un puesto en la siguiente fase. A pesar de la derrota ante Japón por 2-1, los de Luis Enrique han certificado su pase a la siguiente ronda con cuatro puntos gracias a la diferencia de goles con Alemania. El gol de Morata en la primera parte no fue suficiente para doblegar a un Japón que, a pesar de renunciar al balón, consiguió dos goles tempraneros tras el descanso. A partir de ahí, España se volcó al ataque sin lograr el gol del empate frente a un equipo que supo cerrarse bien atrás. El jefe de deportes de ABC, José Miguelez, hace su valoración del encuentro. Pues nada, ha sido un partido en el que España creyó haberlo tenido ganado, se confió y lo acabó pagando y al final pasa a octavos de final de manera vergonzosa y decepcionando. En realidad pasa agradeciendo el favor de Alemania porque se dejó sorprender por Japón y en el fondo mereció un mayor castigo precisamente por esa suficiencia con la que jugó. El otro partido del grupo, el Costa Rica-Alemania, terminó con la agridulce victoria del cuadro alemán por cuatro goles a dos. Agridulce porque los de Hans y Flick se quedan eliminados en fase de grupos por segunda vez en su historia. La primera vez fue en Rusia 2018. También en el capítulo de Hechos Históricos está que este Alemania-Costa Rica ha sido el primer partido de un Mundial arbitrado por una mujer, la francesa Stéphanie Frappart. La FIFA designó a seis mujeres para el equipo de 129 árbitros del Mundial de Qatar. Frappart es la primera colegiada en dirigir un partido. Más noticias. En los partidos de las cuatro de la tarde se decidieron los otros dos clasificados del grupo F. Marruecos pasará como primero tras imponerse por dos a uno a la ya eliminada Canadá y espera España en octavos. A priori pasar como segundos garantiza a España unos enfrentamientos más asequibles en el cuadro. Evitamos un posible cruce con Brasil en cuartos. Aún así, según el jefe de deportes de ABC, dará igual el rival si no vemos otra versión de la selección. En teoría, España tiene ahora el beneficio de entrar por el lado aparentemente más asequible del cuadro, pero al final depende de España. Si la versión que se va a ver de España es esta, no le va a ganar a Marruecos ni de casualidad ni a cualquier rival que se enfrente. Ahora, en otras ocasiones ha demostrado tener categoría para jugar. Desde luego es un aviso muy gordo de lo que no se puede hacer. El otro clasificado del grupo F será Croacia. Lo hará como segundo después de tirar de oficio aguantando un empate a cero con Bélgica. Los belgas llegaron tarde a su Devil's Time. La derrota ante Marruecos en la segunda jornada desató una tormenta en el vestuario de los Diablos Rojos. Las declaraciones derrotistas de De Bruyne en la previa y la desconexión entre los jugadores se tradujeron en una insulsa Bélgica que aún tuvo oportunidades que un fallo en Lukaku no supo transformar. A todo ello se suma la renuncia de Roberto Martínez tras el partido. El técnico catalán abandona el cargo de seleccionador después de seis años y certifica el final de ciclo de la llamada generación de oro del fútbol belga. Un final de etapa que no pudo ser más doloroso, fuera del Mundial, en fase de grupos. Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, pronunciaba unas polémicas palabras el pasado miércoles durante un ciclo de conferencias organizado por las cortes de esa comunidad. Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba dimite de la Secretaría General en el año 2014 debió ser secretario general Javier Fernández. Javier se negó a asumir esa responsabilidad y mejor le hubiera ido a este país y mejor hubiera ido desde todos los puntos de vista si Javier hubiera asumido esa responsabilidad. El revuelo generado por sus declaraciones ha hecho que Lambán no haya tardado en matizarlas en su cuenta de Twitter. El presidente de Aragón ha pedido que nadie entienda sus palabras como una deslealtad hacia Sánchez. Discrepando en algunas cosas, afirma en su cuenta de Twitter, cuenta con toda mi lealtad y apoyo. Pero el señalamiento público al actual secretario general de su partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha pasado inadvertido en Ferraz. Este jueves, en las páginas de España de ABC, Víctor Ruiz de Almirón cuenta que Javier Lambán recibió una llamada del secretario de Organización Socialista, Santos Zerdán, en la que reconoció haberse equivocado. Lambán sigue siendo, por el momento, una de las voces críticas con mayor peso dentro del PSOE de Sánchez. La última de ABC. El pasado 24 de noviembre, una carta sospechosa interceptada en la Moncloa a nombre de Pedro Sánchez hizo saltar las alarmas. Su contenido era una mezcla de pólvora y metralla, según aseguraba hoy el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. De momento, la única información que puedo facilitarles al respecto es que la sustancia utilizada en el sobre interceptado en la presidencia del Gobierno es un compuesto o algún ingrediente de similares características a los que se utilizan en materia de pirotecnia. Este tipo de material coincide con el contenido de las otras cinco cartas que se han ido recibiendo hasta este jueves en la Embajada de Ucrania, en una empresa de material de guerra de Zaragoza, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en el Ministerio de Defensa y en la Embajada de Estados Unidos. Los agentes de la Comisaría General de Información sospechan que se trata de un mismo autor por la coincidencia en tiempo, aspecto y modus operandi de los seis sobres. Puedes seguir la última hora sobre estos envíos en directo en la web de ABC. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVoox o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, ABC.